de la mañana con siete minutos, última semana del gobierno Enrique Peña Nieto, el próximo sábado Andrés Manuel López Obrador tomará las riendas presidenciales de este país, muchos temas que queremos platicar contigo esta mañana, asuntos que tienen que ver con la coyuntura del fin de semana y también los resultados de la consulta que tuvo lugar este fin de semana, el Tren Maya recibe la aprobación del ochenta y nueve punto nueve por ciento de los que participaron en la consulta, los casi millón de participantes en la consulta, el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec noventa punto tres, la refinería de Dos Bocas noventa y uno punto seis por ciento, la plantación de árboles frutales noventa y cuatro punto siete por ciento, el aumento de la pensión para los adultos mayores poquito más del noventa y tres por ciento, becas para estudiantes noventa punto uno por ciento, pensionar a un millón de personas con algún tipo de discapacidad noventa y dos punto nueve por ciento, y acceso a la atención médica y a los servicios de salud noventa y cinco punto uno por ciento. Estos son los resultados que acaba de hacer oficial el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Clemente Castañeda, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Enrique, buenos días al auditorio. ¿Votaste o no votaste? No, no voté, Enrique. No he participado en estas consultas, ni en esta, ni en la pasada del aeropuerto, pues yo celebro siempre la consulta, no son vinculantes, y me parece que además muchos de los temas que se consultan, pues ya son decisiones tomadas. ¿Te parece una simulación, entonces? Sí, es una simulación, respeto el ejercicio, subrayo el respeto al ejercicio, creo que a los gobiernos les hace bien consultar a la gente, pero nosotros hemos dicho que estas consultas deberían tener un tratamiento distinto, reglas claras, mucho más información, organización de la autoridad electoral y que tuvieran carácter vinculante, pero digamos, si es como para abrir boca, está muy bien, además, ¿Quién podría oponerse a muchas de las cosas que se consultan ahí? Digamos, toda la parte de apoyos sociales, de pensiones, etcétera, no tiene ninguna controversia, qué bueno que se haga en el país, no así el tema del Tren Maya, por ejemplo. Bueno, la controversia es que la lana ajuste. No, ese es el asunto, no tanto si es deseable que un adulto mayor tenga pensión, es un joven de una beca, sino que la lana ajuste. Ese siempre será problema, y por cierto, pues estamos a punto de entrar en la discusión del presupuesto, vamos a ver de dónde sale el dinero. Clemente, antes de entrar a esos temas, ¿no eran estas las mismas críticas que la oposición le hacía a MC en Jalisco sobre los procesos de ratificación de mandato, que decían, es una simulación, no es legal, no es vinculante, la organizan los municipios, no era exactamente la misma crítica que les hacían ustedes? A ver, yo digo que no era la misma, por una razón elemental, los procesos de ratificación de mandato son procesos que están en la reglamentación municipal, donde hay una organización independiente que es la que organiza la consulta y donde hay todas las condiciones para que la gente salga a votar con libertad, no eran, digamos, ejercicios manipulados, no eran ejercicios sin garantías, eran ejercicios perfectamente reglamentados, y yo creo que el ejercicio, los ejercicios de ratificación de mandato de los gobiernos municipales fueron ejemplares. Pero al final los consejos municipales fueron elegidos por el ayuntamiento, es decir, sí eran pues y parte de la consulta. Pero eran consejos municipales plurales, además eran consultas que se preparaban con muchísimo tiempo de anticipación, la logística estaba en manos de los consejos organizadores, claro que las autoridades municipales impulsaban la consulta, pero no eran consultas similares a estas en lo más mínimo. ¿Qué se debe cambiar en la ley de consultas populares para que esta es para que este es un instrumento legal con alta participación de los ciudadanos, donde el árbitro y los y los que participan no estén vinculados uno con otro? ¿Qué se debe cambiar en específico? Yo digo que absolutamente todo Enrique, actualmente nuestra legislación está hecha para que las consultas no no se lleven a cabo, recordemos que actualmente puede hacerse una consulta cada tres años a la par del proceso electoral, lo que necesitamos es flexibilizar los requisitos para que se pueda hacer una consulta, es decir, bajar el número de personas necesarias para poder solicitarla, que pueda haber más consultas durante un año, no tiene que coincidir necesariamente con el proceso electoral y tienen que ser preguntas de otra naturaleza, no necesariamente binarias y tenemos que empezar en un proceso. Nosotros planteamos el punto dos, si mal no recuerdo, que pasaba como de un millón ochocientos, que es creo que es actualmente el proceso, a trescientas cincuenta mil aproximadamente. Trescientas cincuenta mil firmas para solicitar una consulta. Para solicitar una consulta. Y que el INE la organice. Y que el INE la organice y que haya un proceso de información amplio, permanente, donde se puedan poner las distintas posturas sobre la mesa y donde haya un amplio debate público sobre los temas. Y la y la constitucionalidad o no del proceso, es decir, que la corte intervenga de alguna forma o no. Es que la corte. La validación de la pregunta. A mí me parece que está muy bien la intervención de la corte, porque la pregunta no puede ser sesgada. Casi siempre las batea. Mira, yo yo el tema del del conservadurismo de la corte, cada vez lo empiezo. Eso me refiero en estos temas, en los temas político electorales, ¿no? Nosotros tenemos de acuerdo tú y yo que la mayoría de los grandes avances en términos de libertades en este país han llegado por la corte. Además, la corte merece una amplia felicitación por su resolución sobre la ley de seguridad interior, que. No, me refiero a los asuntos de consulta y este tipo de cosas suele. A ver, pues la corte también. Si esto se convierte en un proceso mucho más habitual, la corte tendrá que tener más apertura para entrar en esto. Además, el papel de la corte en temas de consulta, digamos, es un es un papel de revisión de la pregunta para que la orientación de la pregunta no se haces. Y para que no se violen derechos humanos, que no se violen principios constitucionales, que no se pregunten por cosas que son inherentes a la persona. A ver, yo 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 creo que es muy sana la la participación de la corte y la corte tendrá que ser más abierta y habituarse más a entrarle este tipo de ejercicios, porque además, pues parece que van a ser ejercicios mucho más cotidianos, cosa que celebramos. ¿Qué te parece que se pregunte por si se abren o no investigaciones contra Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nito? Que se consulten el próximo 21 de marzo. Habrá posibilidad de votar por este tema y otros como la Guardia Nacional. Esa es una consulta ociosa, Enrique. ¿Cómo vamos a poner a discusión si en este país se hace justicia o no se hace justicia? Si se cumple la ley o no se cumple la ley. No, a ver, ahí es donde yo creo que lo de las consultas no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No se puede consultar la aplicación o no de la ley. No se puede consultar derechos adquiridos. Esas cosas son, me parece, sorprendentes en este momento. O sea, en la ley se pondría eso como un asterisco, en caso de que pase la iniciativa que estás proponiendo, obviamente, como asterisco. ¿Temas de justicia? Sí, por supuesto que sí. Que queden fuera. No podemos estar consultando derechos, los derechos no se consultan, no podemos estar consultando si a alguien se le debe otorgar un perdón o no, o debe de ser juzgado, medido con otra vara, no, no, ese no es el propósito de las consultas. Me parece que las consultas sí tendrían que ir a ciertos temas importantes. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto ya la necesidad de consultas para referéndum constitucional, ¿no? Es decir, cuando queremos, cuando quisiéramos cambiar la constitución, en ciertos aspectos tendría que consultarse a la gente. Por ejemplo, si vamos a introducir el tema de la Guardia Nacional, y esto implica un cambio constitucional, esos temas sí tendrían que pasar por una consulta. Que afectan el pacto social, digamos, del acuerdo entre nosotros. A ver, modifican la parte medular de nuestra convivencia, que está sustentada en la ley fundamental, ¿no? Esos temas deberían someterse a la constitución. Cada semana es imposible consultar. Que eso es lo que se ha hecho en este Lo que se ha hecho. Es lo que refiero. 700 reformas en los últimos 100 años, imagino. La propuesta de la Guardia Nacional, hablo de memoria, pero creo que modifica 13 artículos de la constitución. Así es. Consultar eso sería una locura. Consultar cada cambio de la constitución. Pero sí se puede hacer un referéndum en el sentido de si se ratifica o no lo que las cámaras eventualmente aprueben. Guardia, ¿sí estarías de acuerdo en que se consulte sobre la Guardia Nacional? Así es. ¿Con otra redacción? Por supuesto. Porque la pregunta creo que va a ser ¿estarías de acuerdo o no con la conformación de una Guardia Nacional? A ver, sí estaría de acuerdo en la manera en la que nosotros hemos hecho el planteamiento y como debería de ser una consulta. Un referéndum constitucional debería de ser posterior a la aprobación de las cámaras. Para ver si la gente ratifica el acuerdo parlamentario. Para ver si se ratifica la decisión que ya tomó el constituyente permanente. Eso debería suceder. No antes. Porque antes lo que va a hacer el próximo presidente pues es echarle presión a la decisión de las cámaras. Y como él nunca ha perdido una consulta, bueno, pues vamos a ver en qué términos se está orientada esta consulta. Estas consultas, Enrique, y esa es una gran diferencia, por ejemplo, con las consultas que se hacían en los municipios. Estas consultas que se han hecho hasta ahora son consultas que se hacen completamente al margen de la ley. Es decir, todavía no hay un gobierno electo, todavía no son funcionarios públicos. ¿Son alegales o no? ¿O son ilegales? Yo creo que... Por ejemplo, si un grupo de ciudadanos mañana hace una consulta, pues no la calificaremos de ilegal. Pero tal vez no tiene ningún vínculo con la toma de decisiones de gobierno. Decía Carl Schmitt, que yo sé que no es un clásico, no era un demócrata, pero es un estudioso de la ley, decía, hay cosas que están dentro de la ley, hay cosas que están fuera de la ley y hay cosas que están al margen de la ley. Estas son cosas que están al margen de la ley. Coinciden. Digo, no podemos pensar que son ilegales, pero no tienen ningún tipo de referencia normativa y ese es un gran problema. Lo que va a suceder una vez que entre el próximo gobierno, a partir del día primero... Es una decisión tan larga. Apenas va a entrar el sábado. Y ya nos ha llevado a discutir muchísimas cosas. Pero una de las cosas que tiene que cambiar es esta lógica de que se puede hacer lo que uno quiere y poder seguir actuando al margen de la ley. Eso ya no se puede. Los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley les permite hacer. Entonces vamos a ver con qué normatividad, con qué marco legal, realizan una consulta de este tipo. El jueves pasado, Clemente Castañeda y Enrique Alfaro hizo un posicionamiento en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Colocó tres temas sobre la mesa. Me gustaría preguntarte por el tercero, el asunto de la amnistía y la impunidad. Cuando salió el posicionamiento de Enrique Alfaro, muchos dijeron, ¿pero no hizo MC más o menos lo mismo en Jalisco? Con los gobiernos, por ejemplo, de Tatengo en Tlajomulco o de Ramiro Hernández en Guadalajara. Es decir, mucha crítica en campaña diciendo que eran corruptos y después en los gobiernos no se probó nada. A ver, recordemos nada más que en el caso de los gobiernos municipales, lo que les correspondía, yo recuerdo perfectamente el asunto con Tatengo en Tlajomulco, era presentar las denuncias correspondientes, poner todos los elementos sobre la mesa y no le corresponde necesariamente al gobierno. Es la fiscalía, es el ministerio público. Es el ministerio público y después el Poder Judicial. Como sería el ministerio público y el Poder Judicial. Con Andrés Manuel. Exactamente. No es un asunto de atribución del Poder Ejecutivo. Así como no es llevar a la cárcel a alguien, porque no controlas todo el proceso, tampoco es tu atribución evitar que se cumpla la ley. Me parece que es un poco lo mismo. Y claro que lo que hay en este país en general, tratándose de cualquier tipo de gobierno, de cualquier color, es que quien comete actos delictivos, quien tiene mal comportamiento, quien comete presuntos delitos, debe ser juzgado. ¿Pero no faltó presión de parte de M.C.? ¿En estos casos en específico? A decirle a la Procuraduría, actúen, Ministerio Público actúen, fiscalía den resultados en el tema de corrupción. Porque en otros asuntos sí lo hicieron, por ejemplo, en el tema del nuevo sistema penal acusatorio, que dejaban salir a los criminales, hubo una presión directa a la fiscalía, no los dejen salir, no los dejen salir. ¿En estos casos? A ver, no, yo sí creo que hubo presión, Enrique. Yo sí creo que los gobiernos, digo, tendríamos que ver las particularidades. De cada uno. Porque los gobiernos llevaron hasta donde podían y a sus últimas consecuencias la presentación de denuncias. Por cierto, muchas de ellas deben de seguir vigentes. Y otras ya no. Las de Tatengo ya no. Las de Tatengo ya no, pero muchas otras deben de seguir vigentes. A Ramiro están por ahí terminando de expirar. Bueno, las de la gente cercana a Ramiro. Yo no sé si Ramiro tuvo o no participación en los casos que se le acudan. Y habría que ver caso por caso qué elementos hay. Lo cierto es que en términos generales, a ver, en este país vivimos en impunidad total, ¿no? No se castigan los actos de corrupción. Dicho sea de paso, Enrique, estamos en proceso de creación de un sistema nacional anticorrupción, de sistemas estatales anticorrupción, que lo que intentan es justamente impedir que la impunidad se prolongue. Y con el asunto federal, Clemente, ¿cómo se procesa algo así? Porque tengo entendido que el mandato que tiene un fiscal, el ministerio público, el mandato que tiene un juez, es no hacer omisiones en materia jurídica. Entonces, si tú te encuentras un caso determinado y no lo persigues, estás prevaricando. Es decir, hay un mandato directo a perseguir. ¿Se puede pasar una legislación o un acuerdo que diga, este tipo de temas no nos vamos a perseguir? A ver, recuerda, Enrique, que nosotros presentamos ya una iniciativa y yo espero que vea la luz muy pronto, en el sentido de que cuando se trata de desvío de recursos, el ministerio público debería tener la obligación de dar resultados en un periodo determinado, digamos en un año. Esto se llama una especie como de investigación preferente que cuando existan este tipo de señalamientos, el ministerio público no pueda sentarse en la carpeta de investigación y simplemente se duerme en ella y diga no hay más elementos y por lo tanto no se mueve. Si tuviéramos un plazo específico en la ley donde dijera usted tiene la obligación de estar informando periódicamente sobre los avances, cambiarían mucho las cosas. Yo espero que iniciativas de este tipo que ya presentamos terminen fortaleciendo el combate a la impunidad. O sea, la amnistía a corruptos, porque otra cosa es la ley de amnistía que se está discutiendo, que es dar algunas ventajas judiciales o si hay perdón de la víctima, obviar la investigación. Pero en este caso corruptos, pues no tiene forma legal de justificar. Hay delitos que deben ser imprescriptibles y el caso de la corrupción es uno de ellos. Por cierto, hablando de los temas de amnistía, nosotros también ya hemos dicho qué consideramos que podrían ser merecedores de una amnistía. Y hemos dicho... El consumidor... A quienes hayan sido aprendidos por posición de marihuana en cantidades mínimas para consumo personal y quienes hayan sido proceso de un juicio en idioma que no les corresponde. Estoy hablando de los 80.000, 90.000 indígenas que están actualmente presos, por supuesto. Luego de la mañana con 22 minutos estamos con Clemente Castañeda. Mándame tus preguntas al 3318-8076-41. Luego de la mañana con 27 minutos. Gracias a todos los comentarios que están llegando en WhatsApp, en Twitter. En unos momentos más se los trasladamos al senador Clemente Castañeda. Por cierto, estamos en medio de film. ¿Vas a presentar libro o algo en la film? No, Enrique. Yo me tengo que regresar a México en un rato más. Una novelita, puro presupuesto. Voy a ir a ver, a escuchar a Judith Butler en un rato más en el Paranífo en la Universidad de Guadalajara. Es lo que tengo oportunidad de hacer, pero de ahí en más vamos a seguir defendiendo a Jalisco, Enrique, en el Senado. En el Senado. A ver, Guardia Nacional, Clemente, su postura es estar en contra de la Guardia Nacional, de la propuesta que conocemos de Guardia Nacional. Mira, como la conocemos hasta ahora, sí. Falta revisar a profundidad y con detalle la iniciativa, pero nos parece de entrada que lo que hay es una especie de intención de darle continuidad a la política de seguridad fallida de los últimos 10 años, que en resumidas cuentas es seguir con las Fuerzas Armadas asumiendo las funciones que le corresponden a las policías. ¿Tu propuesta sería cuál? Fortalecer el sistema policíaco. Necesitamos... Pero en corto plazo. Sabemos que eso es a mediano y largo plazo es lo deseable, pero ahorita solo el Ejército puede hacer esa charla. Sí, pero si tú escuchas, lees lo que se presentó en el Plan Nacional de Seguridad, no hay un solo planteamiento respecto a las policías. Es decir... Bueno, elimina... Desaparece la Policía Federal. Bueno, ese es el planteamiento que hay, que desaparece la Policía Federal y que las policías estatales y las policías municipales pues son prácticamente inexistentes en este plan. ¿Qué es lo que nos está diciendo el plan? Pues que no están en el horizonte del próximo gobierno el fortalecimiento de las policías, sino cuando menos escucharíamos algo. Por supuesto que nadie está planteando que los militares regresen a la calle, perdón, a los cuarteles el día de mañana, sería un absurdo. Pero si un plazo... Se nos cae el país. Tiene que haber un proceso de retiro gradual. Cuatro, cinco años, seis años para que de forma gradual el ejército vaya volviendo a los cuarteles. Digamos, cada estado de la República tiene condiciones distintas, pero sí debería de plantearse en el horizonte el regreso eventual a los cuarteles. Y lo que vemos en este momento pues es que todo lo contrario que de lo que se trata es que las Fuerzas Armadas permanezcan asumiendo las funciones de policía y eso no ha dado resultado y además es sumamente peligroso en términos de protección de los derechos humanos y de el freno a la violencia que está desatada. Entonces, ¿van a votar que no? ¿Otra la Guardia Nacional en específico? Porque hay distintos puntos de la estrategia, pero... En principio, en principio tenemos todas las reservas y por lo que conocemos ahora claro que estaríamos en contra. Otro punto es la legalización de la marihuana y el opio. Hay una propuesta de Eduardo Sánchez Cordero con relación a los dos temas. ¿Van a votar a favor o en contra? Ahí vemos nosotros con simpatía cuando menos la parte de la marihuana. El opio es despenalización, ¿no legalización? Así es. O sea, nada más no penalizar a los productores del campo. Son planteamientos distintos. Nosotros lo que hemos dicho es claro que estamos de acuerdo en que en trascender el paradigma prohibicionista no ha dado ningún resultado en el país. Tenemos que evolucionar en toda esta parte. Afortunadamente se ha avanzado ya en el uso medicinal de la marihuana por cierto y en principio estaríamos a favor del planteamiento que se está haciendo. Porque la propuesta ya entró, ¿no? Sí, ya entró. Y bueno, lo que dice Olga Sánchez Cordero es que va a haber una instancia encargada de emitir permisos para la venta de marihuana. Es como una especie de mercado controlado, ¿no? Muy supervisado por el Estado. Sí, hay distintas iniciativas, hay cuando menos tres iniciativas sobre la mesa. Hay planteamientos distintos en estos términos. Vamos a esperar el proceso legislativo para tratar de resolverlo de la mejor manera, pero de entrada creo que es un buen anuncio cambiar el paradigma. Enrique, no ha dado resultado en el país y necesitamos evolucionar otra cosa. Sobre el caso de los superdelegados, Clemente Castañeda, exactamente pude revisar la ley orgánica y en qué puntos específicos consideras que vulnera el Pacto Federal. A ver, yo creo que hay en el tema de los superdelegados muchos elementos. Primero, el argumento de que los superdelegados van a simplificar administrativamente el aparato es una falacia. No desaparece el esquema actual de los delegados, el artículo 17, si mal no recuerdo, el 17 bis, lo que plantea es que el esquema de las delegaciones sigue prácticamente vigente, sí, cambian de nombre en todo caso, se crea una estructura paralela que es la del superdelegado. Y el superdelegado tiene además su estructura propia, atribuciones muy específicas y depende de la Secretaría de Bienestar, aunque su jefe directo es el presidente de la República. ¿Cuáles son los elementos que vulneran el Pacto Federal? Primero, nuestra Constitución prohíbe expresamente la posibilidad de que haya figuras intermedias entre el Estado y la Federación. Hay un problema en ese sentido. Ya los delegados anteriores eran inconstitucionales, los actuales, porque son figuras intermedias. No necesariamente porque no asumían las mismas funciones. ¿Qué funciones va a tener el superdelegado? Es el 17 ter, si mal no recuerdo, que es el artículo que se crea. Tienen funciones de atención ciudadana, de supervisión de programas, tienen funciones de ejecución de gasto y van a tener funciones de seguridad. O sea, van a gastar. Sí, claro. Mandar una licitación a ver el mismo delegado. Exactamente. Eso es lo que no sabemos todavía y eso... Porque la licitación no es municipal, federal o estatal. Ahí sí no hay esquemas intermedios. Bueno, pues veamos cómo se procesa esa parte porque a mí me preocuparía muchísimo que lo que se esté creando son justamente estructuras paralelas no necesariamente con racionalidad administrativa. Y que no fueron votadas aparte. Sobre seguridad, ¿qué? A ver, este tema, Enrique, qué bueno que lo toques porque uno de los señalamientos que nosotros hemos hecho es que es una estructura de carácter partidista, político, no administrativo. Tan es así, Enrique, que cuando nuestro gobernador electo hace el señalamiento, la respuesta de Morena, de Morena, Subrayo, es inmediata y quien viene a defender al futuro superdelegado es nada más y nada menos que a la presidenta nacional. Digo, ha sido más claro, pues, ¿no? Creo que hay un planteamiento estrictamente político, no tiene racionalidad administrativa. Y en el tema de seguridad, lo que se presenta en el plan nacional de... de... plan nacional... De paz y seguridad, ¿no? Paz y seguridad, exactamente. Se me olvidó lo de paz porque parece de otra cosa, ¿no? Este programa de seguridad es que los superdelegados van a fungir como secretarios técnicos de la mesa de seguridad y estos secretarios técnicos podrán articular los esfuerzos de los distintos mandos en el territorio del que se trate en el tema de seguridad. y también es muy claro el plan en el sentido de que podrán, subrayo, podrán invitar a los gobernadores y a los presidentes municipales. De ese tamaño es el problema. Imagínate nada más que ahora el gobernador y los presidentes municipales son... Supeditados a ser convocados por el delegado para las reuniones de seguridad. Cuando, cuando, además, tienen una obligación constitucional, los responsables de la seguridad son ellos. Eso no cambia en términos constitucionales, está clarísimo. ¿Quién tiene que asumir responsabilidades frente al ciudadano, que es el gobernador? Tú imagínate si eso no genera un tipo de controversia. Pues claro que sí. Claro que hay invasión de facultades a facultades que les corresponden exclusivamente a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Ustedes están buscando que la Corte ilegalice esta parte, declare constitucional a parte de los superdelegados o en general distintos planteamientos de la ley. No, a ver, uno de los temas medulares es este, es el tema de los superdelegados. Estamos en ese proceso de revisión para afinar nuestros argumentos jurídicos, pero de entrada del tema de los superdelegados va a desatar una serie de controversias, de acciones de inconstitucionalidad de distintas fuerzas políticas. Sobre el presupuesto 2019, también se quejó Enrique Alfaro del trato y de la negociación en el presupuesto. ¿Qué sabemos para Jalisco en el presupuesto 2019? Pues sabemos prácticamente que los proyectos estratégicos que está planteando el próximo gobierno de Jalisco no están contemplados en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que se estará presentando en los próximos días y aquí para aclararle al auditorio a propósito de lo que ha dicho o de lo que han declarado la presidenta de Morena, yo creo que lo que vale la pena subrayar es que el planteamiento de Enrique Alfaro y por supuesto respaldado por todos nosotros no es que le manden más dinero a Jalisco, es que hay proyectos estratégicos que le corresponden al gobierno federal que deberían estar en el proyecto de presupuesto. Te señalo algunos, hemos hablado mucho de la línea 4 al sur de la ciudad, hay un problema de movilidad, sí, necesitamos que el gobierno federal lo contemple, por supuesto que sí, un par de carreteras, el macrolibramiento de Puerto Vallarta que ha sido un planteamiento estratégico para vincular esta zona de la costa con la parte de Chalacatepec y toda la parte de la costa sur es fundamental, un par de carreteras hacia la zona norte, la zona olvidada del estado de Jalisco y que si no hay una inversión fuerte en infraestructura pues es una zona que va a seguir completamente olvidada, el tema de la presa del purgatorio que es un tema de carácter estratégico para el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, estamos hablando de ese tipo de proyectos que insisto deben de caer en la cancha del gobierno federal, ellos son los que deben tener el control de esos proyectos pero tienen que estar en el presupuesto para que se empiecen a hacer si no lo único que vamos a hacer es perder el tiempo. Debemos preocuparnos clemente por la mala relación entre Alfaro y López Obrador, que eso vaya a repercutir en los caliciencias en sus servicios, en las inversiones, en los proyectos. Es que yo no creo que sea un tema de relación personal o de mala relación o buena relación personal, así no se construyen las cosas. Se han mandado mensajes. Digamos, hay proyectos políticos distintos. Hay crispación entre los dos. Pero yo creo que lo más importante es preocuparnos por la serie de reformas que se están haciendo en el plano nacional y que pondrán en entredicho la vigencia del pacto federal. Eso es lo que a mí sí me preocupa y además pues tengo fundamentos y razones para estar preocupado porque lo que hemos visto es una cerrazón del próximo gobierno federal a entender que el país es diverso, pero además que el país tiene distintas entidades federativas, que tiene gobiernos legítimamente electos, que tiene municipios que escasamente cumplen con condiciones para poder hacer su trabajo y que necesitamos entrarle todos a la tarea. Si el gobierno federal sigue pensando que todas las decisiones le corresponden única y exclusivamente a él y que además él va a poder solo sin coordinarse con los estados y con los municipios estamos frente a un problema. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Pero la relación es tan mala como se percibe cuando tú negocias con Morena, cuando negocian con el próximo gobierno. No, no, no es mal. A ver, nos hemos sentado a platicar muchas veces, nos hemos sentado a platicar muchas veces que toda la información que estamos haciendo pública, el planteamiento de Enrique Alfaro es producto de las distintas reuniones que se ha tenido con los próximos funcionarios del gobierno federal. Entonces, hay información suficiente para suponer que lo que está planteando el gobierno federal es no escuchar a nadie más sino escucharse a sí mismo. Vamos al corte y le leemos tus preguntas y comentarios a Clemente Castaneda. Nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos, preguntas para Clemente Castaneda dice Antonio Figueroa, felicidades por el programa Enrique, saludos a Clemente, pero coincido en que las consultas de AMLO y las consultas de MS son igualitas, Alfaro y López son iguales, por eso chocan, te dicen. No, absolutamente no, lo niego y he dado algunas evidencias de eso, las consultas que ha hecho Movimiento Ciudadano son consultas basadas en la normatividad municipal con garantías de imparcialidad y con información. Gracias Javier por recordarme esta pregunta que era de las que me faltaban en mi guión. Buenos días señores, ¿seguirán trabajando MS para poder bajar el precio de la gasolina? Absolutamente sí Enrique, de hecho, esta es la primera semana en la que el precio de la gasolina no está subsidiado, es decir, todo lo que se había planteado de parte de nosotros en los últimos dos años se estaba haciendo efectivo, es decir, hay un subsidio directo a la gasolina que es la que ha frenado el alza de los combustibles. Pero Morena ya no quiere eso, ya dijo, nosotros no vamos a ir por esa reforma. Morena está buscando de dónde sacar dinero y va a ser muy difícil convencerlos de quitar el IEPS a las gasolinas porque para ellos va a representar un ingreso importante. Nosotros vamos a seguirles exigiendo para que cumplan lo que prometieron porque además es una promesa compartida tanto de ellos como de nosotros en la campaña y yo sigo pensando que sí se puede si no en su totalidad cuando menos y parcialmente. La propuesta, recuérdame, Clemente, era llevar el IEPS ¿a cuánto? Ahorita es 37. Nosotros en esta ocasión planteamos la eliminación completa del IEPS de la cuota fija del IEPS. ¿Por qué lo planteamos así? Porque esperamos una contrapropuesta. Son cuatro pesos. Porque lo que esperamos es una contrapropuesta para ver de qué manera podemos ir bajando el precio de la gasolina. Un millón y medio de personas manifestándose por... Es que eso es algo que nos ha pegado a todos, Enrique. Es brutal el incremento de las ganas. Todavía más cara que acá. Así es. Gracias, Jair, por tu comentario. Bernardo Camacho, buenos días. Comentarle al senador que promueva bajar la gasolina y que cuenta con nuestro apoyo. Muchas gracias. Lo vamos a seguir haciendo. 7995, excelente trabajo de Movimiento Ciudadano que entienda Morena que en Jalisco se votó diferente a la opción que ellos representan. Sergio Álvarez, buenos días. Iván Guzmán dice dos cosas. Uno, analiza tu lenguaje y lo que quieres comunicar. Ustedes sí pueden mover y deshacer, pero si es AMLO está mal. Dos, el mensaje de Alfaro es por dinero, no por soberanía, dice Iván. No, no, no. Yo creo que está completamente distorsionada esa apreciación. Lo que Alfaro ha dicho y lo ha dicho con mucha claridad es hay que respetar el Pacto Federal y la soberanía de Jalisco. Y en el tema del presupuesto de lo que se trata es de que el gobierno federal tome en cuenta los proyectos estratégicos para el desarrollo de Jalisco y que los hagan ellos. Aparte hablaba la semana pasada con Ricardo Rodríguez, diputado local, y me decía que hay un problema de desfase también en la negociación del presupuesto porque Jalisco tiene que aprobar el 15 de diciembre el presupuesto y el 15 de diciembre llega la propuesta federal. Así es. Entonces, se va a aprobar como a ciegas el presupuesto en Jalisco. Yo creo que tendrá que ser muy hábil el Congreso local para tener esa referencia de la aprobación del presupuesto federal. Sergio Álvarez te recuerda del asunto de las casetas en Tonala. Sí. Ya hay un planteamiento de cómo tratar de ayudar a la gente que utiliza las vías de paga, las vías que son de cuota, de peaje, para que puedan tener un incentivo, un descuento, o incluso que se les pueda condonar el acceso. Estamos en la gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 5527 me dice, checalo Enrique, no debe haber una mala relación, supongo que es algo de lo de Alfaro. No government can belong. Bueno, ahorita yo lo, ah, sobre la importancia de la oposición, sí, coincido que es natural, aparte el federalismo es una oposición en sí misma. Pues por eso está diseñado el federalismo, son pesos y contrapesos, que el próximo presidente no le guste el diseño, es otra cosa. El problema es que se ilegitimó el federalismo en México por la rapacidad de los gobernadores. Totalmente. Entonces el discurso centralista empieza a tener atractivo en un país como México. Claro, nada más que tampoco es opción, digo, hemos vivido muchos episodios en la historia de este país y como diría un clásico por ahí, hombre, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, digamos, eso es lo que puede pasar en el caso del gobierno central. Marta González dice, yo considero que para que se despenalice el uso de la marihuana y el opio, primero se debe preparar a la población. Es increíble que para una cosa se le dé al ciudadano el poder de decidir, como en este caso el uso y consumo de drogas y para otros se les controla. México y los mexicanos no somos de primer mundo, no tenemos madurez intelectual para saber controlar el consumo de drogas. Mira, algo en lo que yo sí estoy de acuerdo, Enrique, es que no le podemos colgar tantos santitos a la regularización, legalización de la marihuana. A ver, me parece que lo que hay que combatir es la impunidad en el país, que los grupos de la delincuencia organizada si no es con marihuana podrán irse por otro lado y yo también creo... creo que sabemos qué nos hace daño, qué no nos hace daño. A ver, yo aquí tengo una posición liberal, supongo que la compartimos, es no tiene el Estado por qué estarte diciendo qué puedes y qué no puedes hacer en muchas cosas. El asunto es como lo discute, si pensando que no existe, porque ahí está, todo el día se consume drogas. Y por supuesto que hay que reforzar el tema de la prevención de la información, de la educación, eso me parece que es obligado en cualquier paso que se vaya a dar. Dice 8895, miente Clemente con sus consultas municipales, los participantes fueron sus empleados y familiares. Esta farsa como en el López Obrador prometió meter a la cárcel a los expresidentes tiene miedo, dice. Yo creo que la experiencia que han tenido los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano es una experiencia inédita en el país, me parece de un alto valor cívico, que claro que es un instrumento que tiene que reformarse y además, lo digo con claridad, es el antecedente a lo que hoy tenemos en términos de participación ciudadana en Jalisco. Digamos, los primeros ejercicios dieron pie a tener una normatividad de vanguardia, robusta, que por supuesto tiene que afinarse, pero que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos. Esta legislación que existe en Jalisco en términos de participación ciudadana, con la contribución de muchas fuerzas políticas, con ejercicios de este tipo, no la tiene ninguna otra entidad federativa y no la tiene la República. Dice Olivia Ornella, saludos a Clemente Castañeda, de acuerdo con él, no a la Guardia Nacional ni a esas figuras que dañan el federalismo, te dicen. Saludos, Murillo. Felicidades al senador Castañeda por su intensa labor. David Díaz, buen día Enrique, ¿me podría decir por qué su partido votó por el gasolinazo, te dice? No, ya hemos discutido ese tema muchas veces. Si todas las fuerzas políticas hubieran votado como Movimiento Ciudadano votó en los distintos episodios del gasolinazo, no hubiera habido incremento de las gasolinas. Dice Patel Calabuendi, Enrique, te pregunta Clemente Castañeda, en este momento, ¿cuál sería el delito y quién sería el demandante por el cual se acusaría a Peña Nieto? Según yo, no hay carpeta de investigación. Chihuahua intentó ahí un poquito y la corte le dio un amparo. Sí, no hay una acusación todavía. No conozco la investigación. El asunto es que llegue algún presidente o quien sea y de un indulto anterior. Esto ya no se va a investigar, ¿no? Que se investigue desde mi punto de vista lo que la fiscalía considera en su momento que pueda ser delito. Que tenga autonomía para hacerlo. Digamos, si este asunto del perdón llega a consumarse, va a ser un error histórico, monumental. Porque lo que estamos haciendo es confirmar el pacto de impunidad que todo mundo sospechamos y contra el cual hemos estado batallando. Incluso diría, sería una terrible traición a quienes votaron por una opción de cambio. Eso es inadmisible. De cambio y también de castigo a los que se van. 0398 para Clemente Castañeda. ¿Qué harán si Gerardo Octavio Solís queda de fiscal? Ya andan comentando él y su gente que seguirán el mismo camino del pasado fiscal. Ese es un tema que no me corresponde a mí. Le corresponde al Congreso local, al próximo gobierno, al Comité de Participación Social. Bueno, el Comité ya mandó su valoración. Ya le toca al gobernador. Yo esperaría que quien resulte designado electo fiscal haga su mejor trabajo para combatir la impunidad, para darle certeza jurídica a todos los procesos en Jalisco. Clemente, gracias. Gracias, Enrique. Muchos gracias al auditorio. Se vienen semanas muy intensas. Muy intensas y estamos al pendiente. Gracias, senador. Vamos al corte, 9 de la mañana con 51 minutos. La primera pregunta sobre la construcción del Tren Maya, el 89.9% de los participantes optaron por el sí, 6.6% por el no y hubo 3.6% de participaciones anuladas. Prácticamente todas las preguntas, el 90% de la población pues apoyó estos proyectos del próximo gobierno. 90% a favor del Tren Maya, una obra de 150 mil millones de pesos, importante para descentralizar el turismo en esa zona de nuestro país, aunque con un asterisco que ojalá los que están a cargo del proyecto lo tomen en cuenta que es el tema ambiental. Es fundamental, hay que recordar que uno de los grandes pulmones, de los grandes amortiguadores climáticos de nuestro país está precisamente en la península de Yucatán y por lo tanto creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que empieza el próximo sábado debería de tener cuidado con proyectos de estas características. Entonces, qué bueno que avanza este tren que desde mi punto de vista podrá tener un impacto muy positivo en el sur de nuestro país, pero que sea atendiendo a las normas ambientales y atendiendo también, ojo, a las consultas con las comunidades indígenas que de acuerdo a todas las legislaciones tienen que ser consultadas en proyectos de esta envergadura. Todo lo demás pues eran prácticamente strikes cantados desde la refinería de Dos Bocas hasta proveer cobertura gratuita a internet hasta garantizar la atención médica, las becas, las pensiones, eran strikes cantados. Ayer también Andrés Manuel López Obrador dio un discurso polémico frente a los militares, esto decía del presidente electo. Hay una grave crisis de violencia en el país, como nunca se había padecido que estamos proponiendo. Ya no darle la vuelta, ya no andar con simulaciones. ¿Y por qué defiendo yo este proyecto? Primero, porque como ya lo dije es muy grave la situación de inseguridad y de violencia. Segundo, porque no hay cómo enfrentarlo si no se reforma la constitución. Y tercero, estoy proponiendo esto porque le tengo confianza al ejército y a la marina. La relación de pronto tan divergente, disonante entre Andrés Manuel y el ejército que en algún momento lo señaló por el caso Tlatlaya, por el caso Ayotzinapa, pero en este momento les da la estrategia fundamental en materia de seguridad. Estaremos comentando más este tema, los invita a incorporarse a la Guardia Nacional. Aparecen dos encuestas hoy en la prensa, la primera que tiene que ver con la aprobación del presidente Peña Nieto que se va con el 26% de aprobación y el 70% de desaprobación de acuerdo al financiero. Esta misma en cuenta dice que Andrés Manuel llega con el 66% de aprobación y el 18% de desaprobación. Por su parte, el Universal dice que el 55.6% aprueba Andrés Manuel López Obrador y el 12% lo desaprueba. A las 6 de la tarde retomamos la comunicación también para platicar sobre la crisis que se vive en Tijuana por la caravana de migrantes y más asuntos relacionados con la agenda local y nacional. Soy Enrique Tuzén y te espero a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias.